Ahora, vayas donde vayas, podés canjear tus puntos Maso Hipercard por el regalo que quieras en cualquiera de los locales de disco Devoto y Jean. Sí, en cualquier disco Devoto o Jean con tu Maso Hipercard. Y para festejar esta noticia, con tus compras podés participar del sorteo de una espectacular Hyundai Tucson. Ingresá los códigos de tu ticket en www.vayasdondevayas.com.uy Con tu tarjeta Maso Hipercard tenés beneficios, vayas donde vayas.